Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 18 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Ashirama y era hermano de Madara? Antes de empezar, le mando un saludo a Dr. Jerónimo. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 18. Zona costera. Tierra del fuego, Mikoto se sentó sola en la fría noche observando los límites de su pequeño campamento, como era su deber. A su alrededor, las tierras estaban bañadas de nieve y el aire estaba lleno de brisas frías. El único consuelo era la presencia de la brillante luna en el cielo. Si miraba por debajo de la colina donde estaba sentada en ese momento, podía ver a sus camaradas descansando en sus tiendas improvisadas y saboreando las últimas horas antes de su inevitable batalla. En el pesado silencio, la guerrera Uchiha no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida en el último año. No hace mucho tiempo, había sido parte de la infame guardia pariente, a la que muchos temían y odiaban, pero para ella era el único lugar al que siempre había pertenecido. Tenía amigos allí, camaradas que la respetaban, un hermano que se preocupaba por su seguridad todos los días y un hombre al que había amado con todo su corazón. Un año después, su hermano, que era su única familia, había muerto, uno de sus amigos más cercanos también había fallecido y el hombre que amaba había desaparecido de su vida. Ella había luchado y luchado durante tanto tiempo solo para darse cuenta de que la mayoría de las cosas por las que valía la pena luchar habían desaparecido hacía tiempo de su vida. La venganza era lo único que la mantenía en marcha, tenía que hacer que los Utsutsuki pagaran por lo que le hicieron a su hermano, a sus amigos, a sus compañeros, a su familia y a su mundo. En cierto modo, estaba contenta de ser parte de esta misión suicida y no le importaba si sobrevivía o no, porque eso sería un alivio frente a la dura soledad que la esperaría si realmente lo hacía. Si tan solo pudiera volver atrás en el tiempo, si tan solo pudiera haber salvado a su hermano, si tan solo pudiera haber estado con él, sus pensamientos se trastocaron y se alarmó cuando alguien le puso una mano en el hombro desde atrás. ¿Cómo se había acercado esa persona tan peligrosamente sin que ella se diera cuenta? Estaba a punto de ponerse a la defensiva cuando esa voz familiar la relajó al instante, una hermosa noche, ¿no crees? Se giró para mirar al rey, quien le dedicó una cálida sonrisa que le quitó gran parte del dolor y la culpa que había sentido momentos antes. Le dolía verlo mirándola con un solo ojo, pero prefería eso a cualquier cosa peor en cualquier momento. Sí, lo es, susurró solemnemente. Él la sorprendió cuando acercó su mano sosteniendo dos tazas humeantes de ramen instantáneo. Ella miró su rostro sonriente por unos momentos antes de que una dulce risa escapara de sus labios. De todas las cosas en el mundo, de todas las ocasiones, sólo él podía hacer algo tan extraño, pero entrañable. Sus ojos brillaron de alegría y gratitud mientras aceptaba su pequeño regalo tomando una de las tazas que él le ofrecía, lo que lo hizo sonreír nuevamente. Ambos se sentaron allí en ese silencio pacífico comiendo ese delicioso ramen mientras miraban ese hermoso cielo. Era todo lo que Mikoto podía pedir en este momento, tener a su mejor amigo a su lado en este momento. Incluso si él era el rey de las naciones elementales, nunca sintió que hubiera cambiado. Su antiguo pero molesto Naruto todavía estaba allí en algún lugar, escondido debajo de montañas de deberes y preocupaciones. Extraño esto, confesó sin dudarlo, incapaz de recordar la última vez que habían pasado un momento tan tranquilo juntos. Ahora que lo pensaba, siempre habían estado en guerra debido a los conflictos interminables entre clanes. Siempre era una batalla tras otra, una amenaza tras otra, te extraño sus palabras sinceras pero desgarradoras la tomaron por sorpresa y una mirada en sus ojos mostró que él también sentía algo por ella. Ahora estás casado y pronto serás padre, le recordó, a pesar de lo mucho que quería tomarlo en sus brazos y olvidar que el año pasado había sucedido. Él también lo sabía mientras asentía con sinceridad, pero no se detuvo y tomó su mano con suavidad. Lo sé. Pero eres importante para mí y me duele no haber podido estar ahí para ti cuando más me necesitabas, admitió, con la voz llena de culpa y vergüenza. Eres un rey responsable del bienestar de más de una persona. Además, puedo cuidar de mí misma, intentó decir, pero él no la escuchó. Levantó las manos para acariciar suavemente sus mejillas y la miró a los ojos. Ella luchó contra el nudo que se le formaba en la garganta mientras sus propios sentimientos ocultos amenazaban con consumirla cuando estaba tan cerca de él. Realmente lo siento por Takeshi. Le fallé y te fallé a ti, confesó, queriendo hacerle entender que no había olvidado su fracaso de no poder salvar a su único hermano. Somos Shinobi, Naruto. La muerte es parte de nosotros y Takeshi murió porque quería proteger a su gente. Murió por su rey, me duele estar sin él, pero no responsabilizó a nadie más que a los Opsutsuki por su muerte. Dame mi venganza, eso es todo lo que pido, respondió Nikoto con seriedad, para su propio pesar. Te lo prometo, pero también te pediré algo a cambio, dijo mientras ella levantaba una ceja con curiosidad. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Una vez que regresemos de esta misión, quiero que encuentres tu propia felicidad. No te hundirás en el dolor más de lo necesario, dijo con severidad, ganándose una breve sonrisa de su parte. ¿Es eso una orden? Preguntó divertida. Si tiene que ser así, replicó obstinadamente, lo dices como si alguno de nosotros fuera a sobrevivir a esto. Sé honesto conmigo, no vamos a volver, ¿verdad? Le preguntó con voz resignada, sorprendida por su mirada decidida. Lo harás. Al igual que Shisui, Itachi, Kurama y muchos otros. Me aseguraré de ello, prometió con fiereza. Lo dices como si fuera tan fácil, susurró, su corazón quería creerle pero su mente racional sabía que sus posibilidades eran muy bajas. Quiero ir a casa, ella lo miró con comprensión mientras veía el anhelo siempre presente en su ojo solitario. Quiero volver a ver a mi esposa, ella le dio una sonrisa dolorida ante esa declaración sabiendo que a pesar de todas las probabilidades, Naruto había llegado a preocuparse por Tsunade si la mirada en sus ojos era una prueba. Quiero ver a mis hijos nacer y crecer en paz en este mundo. Quiero que mi padre y nuestro pueblo reconstruyan sus vidas de nuevo, quiero estar ahí para mi hermano. Sobre todo, quiero ser el rey que nuestro pueblo quería, son estas cosas las que me mantienen en pie, las que me hacen querer luchar sin importar las adversidades. Porque este es mi hogar, y nunca dejaré de luchar por él, prometió. Ella le tomó la mano con suavidad y le ofreció una sonrisa cálida y orgullosa. Era apenas ayer cuando aún recordaba que la gente lo llamaba matador de parientes, el centro del odio de todos, incluido el de su propio clan. Sin embargo, él había seguido luchando y enfrentándose a sus propios éxitos y fracasos. Mikoto apoyó la cabeza en su hombro mientras miraba al cielo y sintió que él también se relajaba. Estoy orgulloso de ti. Ella sintió que él le apretaba la mano y la gota solitaria que cayó sobre su cabeza le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella se aferró a él y él hizo lo mismo con ella, y fue suficiente. Nagato Uzumaki estaba sentado a la sombra de un árbol con su hermana a su lado, había un silencio cómodo entre ellos que era muy necesario ya que ambos hermanos eran muy conscientes de su papel crucial en la próxima misión. Si fracasaran en su tarea, entonces todos morirían. Su rey, sus camaradas, sus compañeros de clan y, en última instancia, la humanidad. Fue una carga muy pesada de soportar, pero la asumieron sabiendo que no había nadie más capacitado para esta tarea. Nagato suspiró cansado mientras recordaba cuánto había durado esta guerra. Su clan había sido el primero en enfrentarse a los Utsutsuki y todos habían sido aniquilados y UFU estaba en ruinas. Le dolía recordar cómo le había fallado a su gente, su padre estaría muy decepcionado de él. Y ahora un hombre como él tenía la responsabilidad de salvar al mundo entero. Si no fuera por mito, no creía que hubiera aceptado siquiera soportar una carga tan grande. Echó un vistazo al campamento y vio al propio rey sentado entre un grupo de samuráis. Era bien sabido que los shinobi y los samuráis nunca se llevaban bien, pero esta guerra había empañado mucho esa situación. Cuando había que elegir entre aliarse con los vivos o con los muertos, la elección era bastante sencilla para la mayoría de los humanos. Aún así, se sintió extraño ver al samurái reírse de algo que Naruto dijo y eventualmente incluso el rey sonrió ante su propia broma desconocida. Son días extraños, hermano, comentó mito con una sonrisa pacífica. Que ellos son ambos hermanos no se sorprendieron al escuchar otra voz hablar, ya habían sentido su aproximación hace unos momentos pero eso no les impidió mirar a Lorenzo quien era el líder de facto de los samuráis junto con Mifune. El guerrero mayor observaba atentamente al rey interactuando con el samurái mito no se perdió la satisfacción en sus ojos. Pero también planteó otra pregunta importante que necesitaba hacerle a este hombre. ¿Qué hizo que tú y tus hombres siguieran al rey en esta misión, Lorenzo? Los miembros de mi clan están con él porque luchó por nosotros cuando nadie más lo hizo. Tuviste la opción de no seguirlo, le recordó mito con curiosidad y vio que incluso Nagato estaba intrigada por su pregunta. Salamander Anzo miró fijamente al joven Uchiha que se enfrentaba a sus hombres en una amistosa pelea de espadas. El rey estaba luchando contra cuatro samuráis que eran algunos de los mejores espadachines de Anzo e incluso entonces el hombre mayor podía ver cómo se burlaban de sus hombres. Los samuráis siempre han querido que la paz prevalezca en este mundo, que los débiles sean protegidos y los malvados castigados. Valoramos el honor y la lealtad por encima de todo, dijo Anzo en voz baja. Pero usted es un shinobi, Lorenzo le recordó Nagato, ganándose una mirada divertida del hombre mayor. Un hombre no tiene que ser necesariamente un shinobi o un samurai para luchar por la justicia. Tienes que mirar en lo profundo de tu propio corazón y determinar el tipo de persona que quieres ser. Puede que yo sea un shinobi para ti y un samurai para mis hombres, pero todo lo que soy es una persona dispuesta a luchar por sus creencias, respondió Anzo con calma, haciendo que Nagato se sonrojara de vergüenza por su estúpida pregunta. Sorprendentemente, fue Mito quien captó el significado más amplio detrás de las palabras de Anzo. ¿Ves estas mismas cualidades en el rey, no? Preguntó Mito con conocimiento de causa. Anzo miró a la mujer Uzumaki con curiosidad, pero asintió con la cabeza en señal de confirmación antes de volver a centrarse en Naruto, que acababa de desarmar a dos de sus oponentes, derribó a otro y superó al último. En lugar de parecer presumido, el rey le ofreció la mano al samurai que cayó al suelo para gran sorpresa de los hombres. Él lucha por lo que es correcto y no duda incluso si pone en peligro todo lo que ama. No digo que todas sus decisiones hayan sido correctas, pero eso no cambia el hecho de que realmente se preocupa por toda la humanidad. En él, los samuráis ven una esperanza de una existencia pacífica con los shinobi porque han encontrado que Naruto Uchiha es un hombre honorable, respondió Anzo honestamente, ganándose una sonrisa cómplice de Nagato y Mito mientras todos miraban al joven dragón caminando por el campamento interactuando con todos sus hombres e hizo maravillas para mejorar la moral de los guerreros sabiendo que su rey compartía sus preocupaciones, los consideraba alguien con quien podía pasar el tiempo pero aún así seguía siendo valiente y decidido. Mito solo tenía una respuesta para eso, quizás él sea, Naruto estaba sentado en su tienda rodeado de tres de sus amigos más antiguos. Vio a Shisui sentado tranquilamente en su silla bebiendo sake de una pequeña taza mientras Itachi estaba de pie en una esquina mirando el mapa de las naciones elementales, mientras Kurama dormitaba en la esquina. Mikoto estaba cansada y había decidido dormir un poco diciéndoles a los chicos que tuvieran algunos últimos momentos de encuentro hombre a hombre antes de que comenzara la misión. Sin embargo, Naruto aún no podía olvidar que en la habitación faltaban sus otros dos amigos, a quienes nunca volvería a ver. Había mucha gente que lo admiraba porque había ganado casi todas las batallas de esta guerra, lo creían invencible y tal vez estaba en el campo de batalla, pero había pagado muy caro esas victorias. Había perdido a Naori, Kagami, Itachi, la mayoría de los miembros de su clan y una gran parte de su ejército. Sin mencionar a los miles de civiles que habían perecido sin que nadie lo supiera. Incluso los Senjus habían perdido a Tobirama e Itama, así como a muchos de sus miembros. Muchos clanes ninja menores se habían extinguido, algunos antiguos como los ataques se habían quedado sin sus últimos miembros. Lo mismo les pasó a los Uzumaki, tenía que tener éxito aquí, de lo contrario pronto también ellos pasarían a ser historia. Se sorprendió cuando le ofrecieron una taza de sake y vio a su mejor amigo sonriéndole con complicidad. Sacudió la cabeza, pero Shisui colocó la taza frente a él de todos modos. ¿Por qué estoy bebiendo? Preguntó Naruto con curiosidad al máximo. Hasta el fin de esta guerra brindó Shisui, mientras levantaba su taza ganándose una mirada escéptica de Itachi quien se acercó a sus dos amigos. No te confíes tanto, Shisui. Puede que tengamos un gran plan, pero el enemigo aún nos supera en número 4 a 1 y puede que no sobrevivamos a esto, advirtió Itachi con franqueza, y se sorprendió cuando Shisui se encogió de hombros con calma, sorprendiendo incluso al rey. Entonces moriremos. Todo lo que sé es que haré todo lo que esté a mi alcance para derrotarlos, realmente no puedo ver el futuro así que trato de no preocuparme demasiado, respondió Shisui con una risita, haciendo que Naruto también sonriera. Un lujo que no todos podemos permitirnos se quejó Itachi, pero Shisui ignoró el comentario y obligó a Itachi a sentarse junto a ellos ofreciéndole una taza de sake similar. Ambos vieron a Naruto sonreír antes de recoger un papel perdido y arrojarlo directamente al zorro. Vamos, zorro perezoso. Nos estamos divirtiendo, invitó Naruto. Kurama resopló y volvió a dormirse haciendo que las cejas de Naruto se crisparan mientras sus amigos reían ante el descarado insulto sufrido por el rey. Pero de nuevo el zorro siempre había estado de mal humor para empezar. Sin embargo, el rey también sabía que botones no le gustaba que le presionaran a la bestia. Pollo susurró Naruto no muy fuerte, pero lo suficiente para que el zorro abriera los ojos con un brillo peligroso. El Kyuubi se puso de pie y caminó hacia los chicos. Cuando finalmente llegó a su lado, Itachi y Shisui se miraron entre sí antes de volver a mirar al rey y al zorro. Saben que estas estúpidas bebidas no tendrán ningún efecto en mí como lo tienen en sus débiles cuerpos, regañó Kurama. Eso se llama participar, zorro tonto, se burló Naruto, ganándose un bufido a cambio. Tengo mejores cosas que hacer, murmuró Kurama. ¿Te gusta dormir hasta hartarte? ¡Qué vagancia! Shisui y Itachi observaron con leve curiosidad como Naruto y el zorro intercambiaban bromas tontas. Les complacía ver a su amigo sonreír y si eso significaba que sus preocupaciones y su culpa quedaban de lado por ahora, entonces valía la pena discutir con el zorro. Finalmente, Kurama aceptó a regañadientes participar en la estúpida actividad humana y fue desafiado a una batalla de sake. El rey sonrió triunfante mientras vertía una pequeña cantidad de sake en la gran boca de Kurama, al principio no pasó nada, pero un segundo después los tres chicos se echaron a reír cuando Kurama escupió todo el sake que acababa de tragar y miró fijamente a Naruto con una mirada asesina. ¿Qué clase de mierda espantosa es esta? Preguntó Kurama enojado. Se llama alcohol, zorro dijo Itachi con expresión inexpresiva y una sonrisa burlona, sorprendido por dentro por la reacción de la bestia pero disfrutándolo de todos modos. Sabe a mierda, se quejó Kurama, ganándose una mirada burlona de Shisui. Te acostumbrarás. Honestamente es sorprendente que alguien tan antiguo como tú no haya probado el alcohol antes, comentó Shisui secamente, haciendo que las cejas de Kurama se crisparan. No soy antiguo. Siseó la bestia. Deja de molestar a la pobre bestia dijo Naruto con calma, ganándose a sentimientos renuentes de sus amigos humanos y uno agradecido de su amigo bestia. Kurama miró al chico que reía frente a él y no pudo evitar recordar cómo se habían conocido. El chico había sido un niño en ese entonces, pero muy diferente de los demás. Mientras que la mayoría de los hombres adultos se habrían cagado de miedo al encontrarse accidentalmente frente al Kyuubi, este chico no se había mantenido firme. Pero él había contraatacado. Había mantenido la fe en su familia e incluso cuando Kurama los había reprendido, había prometido nunca contarle a nadie sobre la existencia de Kurama y había honrado esa promesa durante el mayor tiempo posible. Pensar en las muchas batallas que habían librado juntos trajo un sentimiento cálido al corazón de los Bihú, que se reflejó en la suave sonrisa en el rostro del rey. Habían pasado por mucho, pero seguían siendo amigos y eso era lo único que importaba. Fue por eso que miró seriamente a los otros dos chicos en la habitación. Si el plan falla, no me importa cuantos tengan que morir, pero ustedes dos llevarán al rey a un lugar seguro. En cuanto a los Utsutsuki, los detendré todo el tiempo que pueda, instruyó Kurama con fiereza, sorprendiendo tanto a Shisui como a Itachi. Kurama vio a Naruto levantarse de su asiento y se tensó esperando que el chico atacara con ira, pero en lugar de eso simplemente se arrodilló junto a la bestia y colocó una mano sobre su cabeza. ¿Y por qué mi vida es tan importante que la de los demás? Preguntó Naruto suavemente, ganándose una mirada penetrante de su amigo más antiguo. Tú eres el rey. El pueblo, si muero, habrá otro monarca. Puede que sea mi hijo no nacido, Madara, Asirama o algún sistema completamente nuevo, pero el mundo no se detendrá. Sin embargo, dejará de existir si fallamos aquí. Mis hombres han puesto su fe en mí, mi gente me espera para que los salve de este enemigo. Así que lucharé y ganaré, sin importar el costo. Respondió Naruto con insistencia. Lo mismo aplica para nosotros también, zorro. Apoyamos a nuestro rey, dijo Shisui honestamente, ganándose un respetuoso asentimiento de Naruto. Kurama miró a Itachi esperando que el chico racional viera la razón por la que estaba haciendo tal demanda, pero se sintió profundamente decepcionado cuando Itachi asintió con la cabeza hacia Naruto en lugar de hacia el zorro. Aprecio tu preocupación, Kurama. Pero estamos luchando por la supervivencia de este mundo y sé que nuestras posibilidades de ganar son escasas, pero no podemos perder la esperanza. No podemos rendirnos, instó Naruto, incluso cuando vio la preocupación en los ojos del zorro. Shisui, Itachi y Kurama vieron al rey ponerse de pie y mirarlos a todos con una determinación inquebrantable siempre presente en sus ojos. Todos ustedes han estado luchando a mi lado desde que tengo memoria. Dicen que nunca he perdido ninguna batalla en mi vida, pero solo pude hacerlo sabiendo que tenía gente como ustedes a mi lado. Cada uno de ustedes vale más que mil de los esclavos muertos que comanda la reina Otsutsuki. Los llevaré a un ejército entero cada vez. Shisui sonrió y Itachi sonrió mientras Kurama solo podía mirar a estos jóvenes con curiosidad. La bestia a veces no podía entender a estos humanos, a diferencia de ellos Kurama era inmortal. Él era energía y eso no podía matarse. Podían sellarlo, podían torcerlo, pero nunca podrían matarlo de verdad. Pero estos humanos eran mortales y, sin embargo, pensaban de manera muy diferente a él. Incluso en esa hora oscura, solo tenía que echarle una mirada a Naruto, que era todo lo que se necesitaba para restaurar su fe en que la humanidad todavía tenía un futuro a pesar de las probabilidades en su contra. Tal vez era lo que el sabio de los seis caminos vio en ellos sin importar cuán lejos se desviaran estas criaturas de los sueños del anciano. Miró a su amigo una vez más, estás mirando un futuro que ni siquiera puedo ver, siempre lo has visto. Naruto miró al zorro esperando una respuesta, esperando que las preocupaciones de la bestia se disiparan. Esperó a que Kurama apretara la mandíbula antes de mirarlo a los ojos sin dudarlo. Te ayudaré a derrotar a esos bastardos, prometió Kurama. El rey le sonrió mientras Shizuye y Tachi también se levantaron. Juntos, todos nosotros tres días después. Tierra de agua, Inata o Tsutsuki se encontraba en las costas de su tierra observando la flota que se acercaba y que ondeaba en sus mástiles el estandarte del dragón de tres cabezas. Era una armada compuesta por galeras de guerra, buques mercantes e incluso barcos de tamaño mediano. Parecía que Naruto Uchiha había utilizado todos los recursos disponibles a su alcance para hacer marchar a su ejército. Sus pálidos ojos blancos podían ver fácilmente a los miles de guerreros en esos barcos, esperando traer carnicería a sus tierras. Ese loco bastardo realmente lo hizo. Nunca pensé que sería tan tonto como para hacer marchar a todo su ejército restante hacia una trampa mortal, susurró Shinzo, uno de sus dos principales comandantes. Ella miró a su otro comandante y vio que el hombre observaba atentamente como la flota enemiga comenzaba a dispersarse. ¿Qué ves, Ayate? Preguntó la reina con calma. ¿Está dispersando sus naves? Lo más probable es que planee desembarcar sus fuerzas en varios puntos para abrirse paso. Mi reina, creo que es una estratagema destinada a permitirnos dispersar nuestras fuerzas. Sugiero que consolidemos nuestras fuerzas y esperemos a que él venga hacia nosotros. Aún lo superamos en número casi 4 a 1, aconsejó Ayate honestamente, ganándose una mirada penetrante de su compañero comandante. No lo creo. No sabemos qué trucos están tramando. No podemos permitir que se infiltren en nuestras tierras a cualquier precio. Mi reina, tenemos que detenerlos en las playas, imploró Shinzo con seriedad, esperando que ella entrara en razón. Se mordió el labio mientras pensaba en ambas sugerencias. Ambas tenían razón y no pudo evitar admirar la inteligencia del joven dragón. Incluso antes de que comenzara la batalla, ya había comenzado a confundir a sus enemigos y a sembrar el descontento. Entonces también recordó la forma en que habían perdido la última batalla. El ejército de Otsutsuki se había dejado rodear, confiando demasiado en su superioridad numérica y ese error les había costado toda la batalla, ya que el joven dragón y sus hombres los destrozaron sin piedad. Esta vez apenas tenía 70.000 fuerzas bajo su mando, 4 veces más que su enemigo pero, ella no podía permitirse el mismo error otra vez. Dispersad nuestras fuerzas. Mantened aquí a 40.000 y los 30.000 restantes cubrirán todos nuestros frentes costeros. Vámonos. Ordenó, ganándose un asentimiento reticente de Ayate y un asentimiento aliviado de Shinzo. A medida que sus órdenes comenzaron a implementarse, su gran ejército formado por los miembros de su propio clan, Agoromo, Kaguya y los muertos comenzó a extenderse por las vastas playas. Apuesto a que el rey estará en la retaguardia, sugirió Shinzo, pero ella negó con la cabeza sabiendo lo contrario. Como si hasta los dioses estuvieran de acuerdo con su evaluación, su pálido Byakugan observó a un hombre en el barco líder desatar su espada. Un momento después, un chorro de energía pura chirrió desde la espada atravesando los cielos oscuros e hizo que las nupes gritaran de agonía. Mi reina, ella no necesitaba que su comandante le dijera lo que ya sabía, porque sentía que ese poder surgía de las profundidades ocultas del océano. Ante sus propios ojos, vio que toda la flota enemiga se oscurecía cuando una ola monstruosa comenzó a elevarse desde los océanos. Incluso los miembros de su propio clan dieron un paso atrás cuando la masa de agua que se extendía por varios kilómetros y casi 100 pies de altura se erguía ante ellos lista para atacar. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras caminaba hacia adelante ignorando los gritos de sus subordinados. Caminó en silencio hasta que se paró al frente de su ejército, observando el tsunami que la miraba fijamente. Y luego cargó. Fue una pesadilla sangrienta que se hizo realidad y el sonido silencioso pero aterrador del tsunami que se acercaba fue suficiente para hacer temblar de miedo a varios de los agoromo. Ignorando su terror, la reina permitió que las venas alrededor de sus ojos se materializaran mientras levantaba las manos hacia adelante. Shinra Tensei. Su grito de guerra desató otra fuerza de la naturaleza mientras la onda expansiva atravesaba la playa y se dirigía directamente hacia el tsunami que se aproximaba. Observó con satisfacción como su ataque cobraba impulso y creaba su propio tsunami masivo que se dirigía directamente hacia el desatado por su enemigo. Con un rugido atronador, ambos cuerpos de agua chocaron entre sí, sacudiendo todo el campo de batalla e incluso los mares. Grandes olas de agua rugieron con furia, mientras miles y miles de gotas de agua caían del cielo empapando a los guerreros de ambos bandos por igual. Sus ojos intentaron captar cualquier daño que la flota enemiga pudiera haber sufrido debido a la colisión de las olas del tsunami. Se sobresaltó cuando un grito muy familiar recorrió los cielos y no un momento después fue ensordecido por los gritos de guerra asesinos de miles de guerreros. Cuando las aguas turbulentas finalmente se calmaron, vio una forma enorme en el cielo y otra más pequeña sobre ella. La visión de eso le trajo viejos recuerdos de la última gran guerra que había librado contra Indra y Asura. Dile a tu reina, fuego y sangre llegarán a sus tierras cuando 15.000 humanos invadirán su hogar para ver si realmente es impenetrable. Ella había visto a estas criaturas ser destrozadas por completo por Madara, a excepción de una que había caído gravemente herida en el campo de batalla. Ahora la misma criatura estaba siendo montada por su archienemigo. La visión de ese dragón de escamas verde oscuro volando delante de miles de guerreros humanos fue un golpe contundente a la superioridad de los Utsutsuki. Si eso no fuera suficiente, también vio al zorro de nueve colas tomar su forma completa mientras cargaba directamente hacia su ejército desde el mar con un ejército de humanos a su lado. Su mirada captó al chico de un solo ojo montado en el dragón y, a pesar de su situación, no pudo evitar encontrar lo apropiado. Ella lo observó volar su dragón cerca de su flanco izquierdo, donde Ayate todavía estaba en el proceso de desplegar sus fuerzas. Fuego. Llamas tan abrasadoras como el sol brotaron de la enorme boca de la criatura reptil y pronto bañaron a cientos de sus fuerzas. Sus gritos agonizantes finalmente la sacaron de su estado de aturdimiento. Vio al Kyuubi preparando una bijudama y se debatía entre detener a la bestia o al rey dragón que estaba asando vivos a cientos de sus hombres cada segundo. A este ritmo, su superioridad numérica se perdería. Mi reina, estamos contigo, declaró Shinzo con valentía. Su fe regresó cuando los miembros de su clan y sus seguidores desataron sus propias armas antiguas con el asesinato siempre presente en sus ojos. Les hizo un gesto de agradecimiento e hizo un sello con la mano creando dos docenas de sus propios clones de sombra que la miraron sin pestañear. Captura al Kyuubi, ordenó con frialdad. Ahí respondieron sus clones al unísono, antes de que todos desaparecieran para cumplir sus órdenes. Shinzo, te dejo el mando de nuestras fuerzas. Mantén las líneas, ordenó mientras el hombre se daba una palmada en el pecho. No los dejaremos pasar, mi reina. Prometió su comandante. Ella asintió antes de elevarse hacia los cielos mientras invocaba su propia espada ancestral. La pálida espada apareció en su mano junto con las bolas de chakra alrededor de su cuerpo mientras miraba con odio al dragón y a su jinete. Había terminado otro paso quemando a cientos más de sus hombres. Pero como si sintiera su aproximación, giró y fue entonces que vio por primera vez al propio Naruto Uchiha. Su único ojo, que ardía por el manjequio, se centró en ella mientras giraba su dragón directamente hacia ella. Ambos atacaron uno contra el otro, sabiendo que solo uno sobreviviría. Navegó hacia ella y la observó mientras se lanzaba contra él sin dudarlo. Tal vez, incluso vio un destello de emoción en esos pálidos ojos blancos. El poder que sentía dentro de ella era suficiente para obligarlo a agarrar a Dawn con firmeza, pero a pesar del peligro que ella representaba para él, no pudo evitar ser testigo de lo hermosa que era de una manera extraña. El rugido de su dragón seguido por la bestia desatando un tornado de llamas ardientes hacia la reina Otsutsuki fue suficiente para sacarlo de su aturdimiento mientras se preparaba. Para su decepción, la vio simplemente observando las llamas con la ayuda de su rinega. Observó atentamente sus movimientos. Su investigación sobre este Dojutsu había revelado muchas cosas interesantes sobre su poder. Aparte de su exhibición en el campo de batalla, que había sido presenciada por innumerables de sus hombres, Tajima, que había leído la tabla Uchiha antes de que Naruto la destruyera hace años, también reveló algunos hechos clave. Permitía a su usuario siete formas diferentes de poderes, siendo el más importante su capacidad de revivir a los muertos y el poder de controlar los diez colas. Aparte de eso, también permitía a su usuario invocar varias criaturas, el uso de armas no convencionales, el poder de atracción y repulsión e incluso la capacidad de absorber chakra que actualmente estaba siendo utilizado por Inata Otsutsuki. Pero incluso si estaba ocupada defendiéndose de su ataque, ya había cometido su propia ofensiva. Naruto vio varios objetos del tamaño de una bola corriendo hacia él desde todos los lados, solo su magekyo le mostraba el peligroso poder dentro de cada uno de ellos listo para volarlo al olvido. Agarrando el gumbay de su hermano de su espalda, rápidamente saltó en el aire observando todos y cada uno de los movimientos de los proyectiles entrantes. Su magekyo se giró justo a tiempo para salvar a su dragón de ser atravesado por las bolas de chakra. Se concentró en ellas hasta que fueron completamente absorbidas por su portal espacial antes de concentrarse directamente en las fuerzas de Otsutsuki en el suelo. El grito de odio de la reina Otsutsuki se ahogó ante los gritos dolorosos de sus propias fuerzas cuando fueron masacradas por las mismas bolas de chakra que de repente aplastaron sus filas y aniquilaron a docenas en un instante. Ella lo vio caer sobre ella, con su espada lista para partirla por la mitad, lo que la hizo levantar su propia arma. Sus espadas chocaron con un grito feroz y ella hizo bien en no mirarlo a los ojos. Su dragón retrocedió y se fue a quemar a otros enemigos mientras su amo y Jinata caían al suelo. Ella rápidamente aprovechó el breve respiro para crear cierta distancia entre ellos y se alegró cuando enjambres de sus esclavos muertos cargaron hacia él. Su alegría se convirtió en cenizas cuando todos y cada uno de sus esclavos fueron incendiados gracias al poder de Amaterasu desatado por su único ojo. Pero también le mostró el leve y doloroso tip de sus ojos y la sangre que brotaba de ellos. Los habéis utilizado demasiado en esta guerra, comentó. Él permaneció en silencio, pero su dolor decía todo lo que ella necesitaba saber. A lo largo de esta guerra, había usado su manjequio sin piedad. Transportar ejércitos enteros a través de miles de millas a través de portales espaciotemporales era un ejercicio destructivo y lo había hecho dos veces seguidas, además de usarlos en sus diversas batallas. Y eso fue cuando tenía dos manjequio, ahora con solo uno de esos letales dojutsu, puso aún más tensión en su visión. Después de todo, el manjequio era un arma de doble filo. Aún así, no podía evitar admirar al chico que tenía frente a ella. A los 16 años, había logrado más de lo que la mayoría de los humanos habían logrado en toda su vida. A pesar de no ser igual en poder que ella o su ejército, había ganado todas las batallas menos una. Incluso ahora, viéndolo pararse sin miedo frente a ella, aumentaba su respeto por él. Necesitaremos generales como tú en la guerra final contra los miembros de mi clan. ¿Por qué no te unes a nosotros? A cambio, te perdonaré la vida a ti y a las personas que amas, ofreció con una sonrisa. Al ver que ni siquiera movía un músculo de su cara, decidió ofrecerle el producto auténtico. ¿Qué hay de tu tía? ¿Tu madre? ¿Tus amigos? ¿Tus hermanos? ¿Puedo devolvértelos? Mi Rinnegan me da el poder de devolver la vida a los muertos, ofreció. Y allí estaba. Incluso hombres endurecidos como Naruto amaban a sus familias y el puro dolor que momentáneamente nubló su vista mostró cuánto lo afectó la pérdida de esas personas. Toda mi vida sólo quise vivir con mi familia. Servirlos y mantenerlos a salvo, confesó, sin poder detener los recuerdos de sus hermanos muertos, mejores amigos, una madre que nunca conoció, pero sobre todo sentía la ausencia de Izuna y Nahori en su vida todos los días. Arrodíllate ante mí y lucha por mí en las guerras venideras, y te devolveré a tu familia, ofreció Inata con calma, y se decepcionó cuando negó con la cabeza. Sé que el clan Otsutsuki viene a destruir este mundo y tenemos que detenerlos. Pero mi gente nunca se inclinará ante ti, no después de lo que hiciste. Todo lo que tenías que hacer era pedir ayuda, la reprendió, ganándose una burla de ella. ¿Crees que tu raza ha aprendido alguna vez a estar unida incluso ante la aniquilación? Tú lo sabes mejor, rey Naruto. No voy a perder mi tiempo haciendo que criaturas ciegas entren en razón. Si no pueden tomar medidas para salvarse, no voy a ayudarlos. Aquellos que me sigan tendrán mi protección, aquellos que no, pueden morir, declaró con frialdad, proyectando una monstruosa cantidad de su intención asesina. Incluso entonces, él permaneció frente a ella alto e inquebrantable. Es el miedo y la sangre lo que hizo que muchos de tus seguidores te aceptaran como su rey. Si ellos pueden hacerlo para salvarse a sí mismos, ¿por qué no puedes tú tomar la decisión correcta para salvar a tu pueblo? ¿No es esa tu responsabilidad como su rey? Preguntó Inata con curiosidad. Quizás tengas razón. Pero lo que sí sé es que nunca quieren que los gobiernes ni que decidas cómo vivir sus vidas. Te quieren muerto y yo estoy aquí para que así sea, respondió desafiante. A pesar de todo, la hizo sonreír porque le recordó a otro como él contra quien había luchado en el pasado. Eres tan terco como Indra, susurró. No puedo imaginar un elogio mayor que ese, respondió Naruto con un firme asentimiento, pero la reina negó con la cabeza. Suspiró derrotada, no tenía sentido discutir con los humanos. Todos repetían una y otra vez los errores del pasado, sin aprender nunca de la historia. Su mirada se endureció y con un movimiento de sus dedos, casi diez de sus compañeros del clan Otsutsuki se reunieron a su alrededor con las armas en alto. Dicen que eres el mejor espadachín en cien generaciones. Veamos hasta qué punto es cierta esa afirmación, declaró. Su único manjequio se estrechó mientras levantaba a Dawn en una mano y el Gumbai de Madara en la otra. El primer guerrero Otsutsuki se abalanzó sobre la reina y observó con su Byakugan cómo el rey cortaba ferozmente con su Gumbai. Monstruosas ráfagas de viento atravesaron el área y el guerrero Otsutsuki se vio obligado a defenderse. A queso. Logró salvarse expulsando su chakra que luchaba contra los vientos que lo habrían destrozado pero cuando finalmente se detuvo sus ojos se abrieron al ver que cuatro de sus compañeros ya estaban muertos en el suelo con la garganta cortada. El choque del acero le atravesó los oídos y vio que uno de los miembros de su clan apenas podía gritar cuando el rey hizo un corte horizontal que le cortó la cabeza de un solo golpe. Incluso la espada del hombre había quedado partida por la mitad gracias al antiguo poder de Dawn. Sin siquiera inmutarse un poco Naruto observó a los cuatro Otsutsuki restantes rodearlo. Si fuera ellos usaría su Byakugan para asestar golpes cercanos pero mortales pero parecería que eran demasiado ciegamente leales a su reina y querían ganar su favor aplastándolo en un combate con espadas. De cualquier manera eran bienvenidos a intentarlo. Los seis que ya había derribado estaban tan confiados en su poder que ni siquiera habían considerado que un oponente más rápido aún podría derribarlos incluso si tenían el Byakugan que les permitía ver desde casi todas las direcciones. Paró su espada contra el primer atacante y chocó su gumbay contra el otro. Lo tenían inmovilizado por delante y por detrás dejando sus costados indefensos una ventaja que los dos guerreros enemigos restantes estaban ansiosos por utilizar mientras se acercaban a él. Sus sonrisas confiadas pronto se convirtieron en gritos que hielaban la sangre mientras eran bañados por las llamas de Amaterasu un ataque del que ni siquiera el Byakugan podía salvarlos. Los dos enemigos restantes perdieron la concentración por un segundo al ver a sus compañeros ser incendiados que era todo lo que Naruto necesitaba. Silencioso como una serpiente apartó la espada de su enemigo antes de enterrar el arma en su preciado ojo y desgarrarle el cerebro. El rey tuvo que contener una mueca cuando el hombre se defecó antes de caer muerto en la playa como un saco de patatas su gumbay había retenido al otro atacante que rápidamente intentó crear distancia de él después de ver el destino de sus compañeros. Subyakugan vio al rey enemigo corriendo rápidamente hacia él y rugió furioso a punto de mostrarle al humano su lugar solo para toser de dolor cuando algo le atravesó el pecho. Miró hacia abajo para ver que Daun lo había atravesado por detrás y al rey parado detrás de él con una mirada fría en su único ojo. Nunca me mires a los ojos el Otsutsuki se dio cuenta de su error antes de partir del mundo dejando al rey solo para enfrentarse a la reina Otsutsuki. Para sorpresa de Naruto ella se tomó la muerte de su hombre con mucha calma como si no significaran nada para ella lo que probablemente era cierto. Se estremeció cuando un aura monstruosa descendió a su alrededor su presencia lo aplastó como un insecto contra una montaña. Cada músculo de su cuerpo gritó por la agonía mientras su mente era asaltada por innumerables imágenes brutales. Vio el día en que sus hermanos fueron asesinados, vio como Naori dio su vida para salvar la suya, nunca antes había sentido una intención asesina tan oscura y maliciosa que lo hizo mirar fijamente a la mujer que hacía eso. Solo para descubrir que ella se había ido. Sus ojos se abrieron cuando las oscuras telas del espacio se abrieron a su alrededor y su solitario manjequio observó varias formas de la reina Otsutsuki emergiendo con sus antiguas espadas listas para ensartarlo por todos lados. Calculaste mi tiempo de reacción mientras mataba a tus hombres y ahora quieres usar eso para matarme. Él habría llamado a su movimiento impresionante si no hubiera sido utilizado contra él, en lugar de eso rápidamente levantó su espada hacia arriba y se hundió de rodillas. Naruto hizo una mueca cuando múltiples espadas chocaron contra la suya y si no fuera por sus años de experiencia y fuerza interior, habría sido cortado por la mitad. Aún así, su mano tembló ante la presión antes de dar un poderoso rugido y empujar a cada una de las formas enemigas lejos de él. Todos dieron volteretas en el aire y ya habían preparado su siguiente movimiento. Tomogoro Shinoa y Kotsu, los huesos de ceniza que matan a todos, cientos de fragmentos de hueso fueron liberados por la docena de clones que cargaron directamente contra él. Su manjequio vio el poder maldito en esos proyectiles y supo que un golpe sería suficiente para acabar con él. Recordó que Asirama había sido derribado por ataques de naturaleza similar y, si no fuera por las habilidades curativas extremadamente fuertes del Senju, habría perecido. Pero a diferencia de Asirama, él no poseía esa vitalidad que resultaría fatal para él. Amaterasu un infierno de llamas negras se alzó a su alrededor y al instante sirvió como escudo contra la tormenta de proyectiles de hueso mortales. Cientos de ellos chocaron contra las llamas mortales y se convirtieron en cenizas. Podía ver la pequeña molestia visible en las réplicas de la reina Otsutsuki cuando sus ataques fueron recibidos con la misma fuerza, pero su amargura pronto se convirtió en horror cuando el suelo bajo sus pies desapareció y fue reemplazado por la oscuridad del espacio. Nunca tuvieron la oportunidad de reaccionar ya que fueron absorbidos dentro de su dimensión personal. El triunfo de Naruto duró poco, ya que tuvo que saltar rápidamente cuando el suelo bajo sus pies desapareció y la verdadera Hinata Otsutsuki apareció con su espada lista para cortarlo. Mientras intentaba crear distancia entre ellos, ella levantó su única mano libre directamente hacia él. Se preparó para defenderse solo para verla repentinamente darse vuelta y señalar con la misma mano a su ejército que actualmente luchaba contra sus fuerzas en las playas. Shinra Tensei. Rugió furiosamente y saltó hacia ella pero ya era demasiado tarde. Naruto observó consternado como cientos y cientos de hombres eran golpeados por la onda gravitacional que no solo destruyó el suelo sino también todas y cada una de las partes de sus cuerpos. Todo el campo de batalla estaba cubierto de grandes columnas de humo y fue el momento en que los comandantes de Otsutsuki parpadearon sorprendidos. Ella se giró rápidamente y paró su ataque mientras su sonrisa cruel se burlaba de él. ¿15.000 clones de sombras? Eso es algo que nunca había visto antes, comentó, con admiración y burla siempre presentes en su suave voz. Permaneció en silencio sabiendo que tarde o temprano su truco sería descubierto. Ahora, vio a los comandantes de Otsutsuki envalentonarse más allá de lo que podían al darse cuenta de que se enfrentaban a un ejército de clones en lugar de uno real. Miró a Kurama, que era su carta más fuerte en el campo de batalla, pero para su consternación, la bestia estaba envuelta en una amarga lucha contra los clones de Hinata y no podía ayudar a las fuerzas clon que actualmente enfrentaban un furioso ataque del envalentonado ejército de Otsutsuki. Su dragón solitario estaba funcionando bien hasta ahora y era lo único que impedía que la mayoría del flanco izquierdo del ejército de Otsutsuki se acercara al ejército de clones ninja. Mifune estaba resistiendo bien el asalto por el centro y el flanco derecho, pero tenía dificultades para abrirse paso. Era de esperar, después de todo. Cuando le pidió a cada uno de sus soldados que hicieran clones de sombras, muchos le preguntaron dónde los usaría. Pero él les prometió que les daría un buen uso contra el enemigo, pero aún así, los clones nunca podrían reemplazar la fuerza de un verdadero guerrero y eso se notó cuando vio que sus fuerzas eran empujadas a la defensiva. Había tomado una apuesta desesperada que hasta el momento había funcionado para mantener a todos o al menos a la mayoría de los cazas Otsutsuki ocupados en las costas. Empujó a la reina Otsutsuki hacia atrás y creó distancia entre ellos. La mujer lo miró con algo cercano a la simpatía y la admiración, no puedes derrotarme, Naruto, afirmó con calma. Tal vez no, asintió él, para su sorpresa. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Sabías que perderías y morirías de una manera horrible, afirmó con curiosidad, y lo vio apretar los puños. Es posible. Puede que todo sea una apuesta arriesgada, pero tenía que intentarlo por el bien de mi pueblo. Me eligieron como su rey y lucharé por ellos hasta mi último aliento, prometió con fiereza, mirándola con furia con su único ojo. Incluso si de alguna manera logras matarme, entonces también morirás aquí a manos de mis fuerzas. Completamente solo, dijo Inata, y frunció el ceño cuando él sonrió ante su amenaza. No solo vio tres sombras rodeándola con sus espadas listas para cortarla. Todos llevaban la misma armadura dorada con el sello del dragón que el rey y tenían una apariencia facial similar. Reconoció a los dos chicos de la batalla de Uzu, donde junto con sus camaradas ahora muertos habían detenido al propio Gedomazo. No reconoció a la chica, pero sus ojos estaban llenos de odio y deseo de venganza. Me preguntaba cuando aparecerías. Es cierto, eres su guardia real después de todo, dijo Inata con una sonrisa cómplice. No importa lo que pase aquí, pero morirás aquí en nuestras manos, prometió Itachi con frialdad. Gritando, susurró Mikoto con odio ardiendo en sus ojos. Deberías correr mientras tengas la oportunidad se burló Inata, y apretó los dientes cuando Shisui la miró sin ningún miedo presente en sus ojos. La guardia real no huye Naruto sonrió al ver a sus amigos enfrentarse a su archienemigo. No tenían miedo en sus corazones y estaban completamente decididos a luchar con valentía. Era todo lo que podía pedirles mientras levantaba su propia espada. No importaba lo que pasara, tenía que mantener a Inata o Tsutsuki y sus fuerzas ocupadas. El resto te lo dejo a ti, Mito. Danzo y Kakashi fueron los primeros guerreros en saltar de la dimensión espacial, sus agudos ojos escaneando el área cercana en busca de cualquier señal de fuerzas ninja. Para su alivio, no había ninguna, tal como el rey les había prometido. Ambos asintieron mientras más y más de sus camaradas salían de la dimensión espacial liderados por nadie menos que Nagato y Mito Uzumaki. Salamander Anzo también llegó con los 240 ninjas restantes, y cuando todos finalmente llegaron, vieron a un clon de su rey salir. El pobre hombre parecía un poco cansado mientras miraba a Danzo y los demás. ¿Cómo va la batalla? Preguntó Anzo con seriedad, haciendo suspirar al clon del rey. Tienes que darte prisa Kakashi apretó el puño al darse cuenta de lo terrible que debía ser la situación. Solo podía imaginar las terribles circunstancias en las que se encontraban sus camaradas. Una vez que los Tsutsuki se dieran cuenta de que se enfrentaban a un ejército de clones, solo sería cuestión de tiempo antes de que se volvieran locos y masacraran a todos. Estamos listos, mi rey, prometió Mito, ganándose el gesto de confirmación de su hermano y de los miembros del clan por igual. Formación defensiva. La firme orden de Danzo hizo que todos los ninjas se apresuraran en las cuatro direcciones mientras las pocas docenas de Uzumaki comenzaron a realizar un conjunto familiar de sellos manuales. Barrera de los cuatro sellos. Al poco tiempo, una gran barrera de color rojo se alzó sobre el terreno árido que rodeaba a los luchadores Uzumaki y al clon del rey que se encontraba en su interior. Mientras tanto, los ninjas restantes adoptaron formaciones defensivas alrededor de la barrera. Habían practicado esta tarea tantas veces que no hubo errores ni confusiones innecesarias. Danzo comandaba el flanco norte con unos 60 hombres. Kakashi comandaba el flanco sur con alrededor de 60 hombres. Anzo Salamander tenía el mando de los flancos occidental y oriental con alrededor de 100 hombres. El resto eran Uzumaki encargados de mantener la barrera y ayudar a los líderes de su clan junto con su rey. Nagato, Mito, una vez que hagamos esto los Utsutsuki se alarmarán. Nuestras fuerzas en las costas intentarán mantenerlos ocupados, pero me temo que nuestros trucos se acabarán y todo su poder descenderá sobre esta posición, advirtió gravemente el clon del rey. Los defenderemos hasta la muerte, mi rey. Prometió Danzo, con la determinación siempre presente en sus ojos oscuros. A mí me pasa lo mismo. Prometió Kakashi. Anzo simplemente asintió con firmeza, lo que trajo una leve sonrisa al rostro del clon. Haremos todo lo posible para tenerlos listos, aseguró Nagato, ganándose un gesto de aprobación de su hermana. Podemos empezar, mi rey respondió Mito, el clon asintió mientras su mangequio giraba para abrir un portal enorme y momentos después cuatro formas gigantescas fueron arrojadas bruscamente al suelo dentro de la barrera. Las peligrosas bestias eran dóciles gracias al uso del mangequio por parte del rey durante las últimas semanas, pero Mito aún extendió sus cadenas de chakra y las ató. Mito observó como el clon del rey caía de rodillas mientras la sangre brotaba de sus ojos. Solo podía imaginar cuánto chakra estaba gastando el verdadero rey durante esta batalla. Nagato fue a ayudar al clon, pero él le negó la ayuda. Haz lo que se debe hacer el clon desapareció en una botanada de humo dando esa última orden, con su energía casi agotada. Nagato se armó de valor mientras respiraba profundamente. El único consuelo que tenía era el hecho de que la dimensión espacio-temporal todavía estaba abierta gracias a otro clon que la sostenía al otro lado. Si no fuera por su presencia, todas las personas involucradas en esta tarea nunca tendrían tiempo suficiente para escapar a un lugar seguro. Observó a las cuatro aterradoras bestias con cola que se encontraban en un profundo sueño. En un momento dado, le había sugerido al rey que las usara en la batalla contra la reina Otsutsuki, pero Naruto había descartado esa posibilidad con una peligrosa sugerencia. Es cierto que usarlos aumentará nuestras posibilidades en la batalla, pero la reina sabrá que soy yo quien los controla. Si logra matarme, entonces perderemos el control sobre ellos y podrían volver a caer en manos de Otsutsuki. No puedo correr ese riesgo, puedo confiar en el zorro porque es mi amigo y preferiría morir antes que permitir que lo conviertan en un peón. Tenemos que hacer esto, Nagato. Las palabras de su rey sonaron verdaderas en su corazón cuando Nagato Uzumaki se acercó a su hermana. Ella asintió con gravedad mientras ambos comenzaban a realizar una serie de sellos manuales muy largos y detallados. Naraka-Fuin, sellos del infierno, los sellos oscuros se extendieron desde el suelo y comenzaron a arrastrarse por todas las formas masivas de las bestias de cuatro, fijas, seis y ocho colas. Mito. Advirtió Nagato, su hermana hizo caso a su advertencia y reforzó sus cadenas justo a tiempo, mientras las cuatro bestias aullaban de dolor. El suelo tembló violentamente mientras las peligrosas criaturas intentaban liberarse a pesar de los mejores intentos de Mito por mantenerlas bajo control. El resto de los miembros de su clan se apresuraron hacia adelante y aumentaron la velocidad del mismo Jutsu agregando su propio poder, pero las bestias con cola se estaban volviendo locas mientras su propia esencia estaba siendo destrozada y consumida entre sí. Nagato se estremeció cuando dos de los miembros de su clan fueron aplastados hasta la muerte por un cuatro colas enfurecido. Otro Uzumaki apenas logró saltar del puño lanzado por la bestia de cinco colas solo para ser devorado vivo por el de seis colas. Todo era caos y locura, mientras Mito rugía furiosamente y hacía que las bestias volvieran a estrellarse contra el suelo. A pesar de sus mejores intentos y de la orden mental del rey, las bestias sometidas luchaban por recuperar el control mientras los cuatro se convertían lenta pero seguramente en parte de una enorme bola de chakra. Nagato vio a su hermana toser sangre debido a la terrible tensión que las bestias ejercían sobre ella, pero lo ignoró al igual que ignoró el hecho de que la tierra temblaba a su alrededor, o los gritos de las bestias con cola lo estaban volviendo loco, o algunos de los miembros de su clan estaban luchando desesperadamente por sus vidas. Para vencer a los monstruos, debemos convertirnos en uno de ellos. No hay otra forma de sobrevivir en este mundo cruel. Con ese oscuro pensamiento, Nagato descartó su última pizca de duda y canalizó sin piedad su poder para crear la mayor devastación que su mundo jamás había visto. Los gritos guturales de las bestias enloquecidas sacudieron todo el campo de batalla como una onda expansiva que dejó a cada alma viviente de ambos bandos aterrorizada. Esos eran los gritos de un animal acorralado que estaba a punto de ser masacrado. Los ojos de Hinata o Tsutsuki se abrieron de par en par al sentir ese inmenso poder burbujeando en el centro de sus tierras. No podía haber ninguna duda al respecto, su mirada sorprendida se conectó con la del joven dragón y lo vio sonriéndole sombríamente. Sus tres amigos la rodearon por todos lados dispuestos a detenerla a cualquier precio. Bastardo suicida. Maldijo, haciendo reír a Naruto. Naruto. Parece que has visto nuestras entrañas ahora, respondió Naruto con frialdad. Quería gritarles a esas personas locas, ¿tenían siquiera idea de la cantidad de destrucción que causaría semejante acción? Posiblemente destruiría toda la tierra del agua y se llevaría la vida de todas las personas que la habitaban, incluidas ellas. Pero una mirada a sus ojos le mostró que habían venido aquí para destruir a su enemigo, sin importar el costo. Incluso si eso significaba sacrificar todas sus vidas. Ella agarró y abrió su dimensión espacio-temporal, pero una contradimensión le bloqueó el paso gracias a Naruto. Lo intentó de nuevo, pero obtuvo el mismo resultado. Su mirada furiosa se encontró con la de él, sabiendo que mientras él viviera, no podía apresurarse a detener a sus camaradas, que literalmente iban a detonar cuatro monstruosos biju. Sus puños se apretaron y fue en ese momento cuando Naruto hizo una mueca cuando miles de esclavos de Otsutsuki rompieron la formación y comenzaron a correr hacia las tierras centrales donde estaban Danzo y los Uzumaki. Mifune y el ejército de clones hicieron todo lo posible para detener a tantos como pudieron, pero aún así, miles de esclavos muertos, cientos de Kaguya y Agoromo junto con un puñado de Otsutsuki corrieron por orden silenciosa de su reina. Tal era su urgencia que ni siquiera se detuvieron para proteger o ayudar a sus camaradas que corrían junto a ellos y que de repente fueron quemados vivos por el furioso dragón en el cielo. El Kirby todavía estaba a la defensiva frente a los clones de la reina y sus mejores intentos por detener al enemigo estaban siendo bloqueados. Miró a sus tres amigos, quienes asintieron con tristeza sabiendo que no había nada que pudieran hacer en esta situación, excepto detener y matar a la reina. Si su mirada asesina era una indicación, quería hacerles lo mismo, aunque con mayor crueldad. Ella se inclinó hacia adelante con su espada lista y un Dojutsu lleno de furia fría lista para quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Ahora comienza a ella cargo hacia adelante haciendo que Naruto levantara su espada. Ahora se acaba. Ella lo atacó con su espada de color pálido que brillaba en la oscuridad. A cambio, él atacó con valentía con Daun y su Gumbai en sus brazos. Una poderosa corriente de chakra se liberó de la espada y pronto cubrió todo su cuerpo, dándole una apariencia sobrenatural. A su alrededor, tres sombras más se movían al mismo tiempo con la intención de derribarla. Inata desató una corriente de niebla espesa y profunda que amenazó con envolver todo el campo de batalla en un esfuerzo por reducir la visión de su enemigo, pero su plan quedó reducido a cenizas cuando el rey dragón cortó su Gumbai desatando poderosas ondas de viento que cortaron por completo el peligroso Jutsu. Ella se sorprendió cuando su ojo volvió a sangrar y esta vez bañaron a Daun en las llamas de Amaterasu, en lugar de derretirse la antigua espada Uchiha solo se hizo más fuerte. Su poderoso Byakugan hizo que el niño llamado Itachi cambiara a dos Kuna y se acercara mientras sus otros dos camaradas realizaban un conjunto familiar de sellos manuales. Estilo fuego Jutsu bola de fuego. Inata saltó fácilmente evadiendo el Jutsu que la habría incinerado, solo para encontrarse cara a cara con Itachi Uchiha. Sonrió mientras levantaba la palma hacia el chico. Shinra Tensei. En lugar de ver al niño desmoronarse ante ella, él simplemente se disipó en una bandada de cuervos, para su gran disgusto. Un clon sangriento. Ella agarró su espada con fiereza mientras su oponente clave se acercaba. Estuvo allí ante sus propios ojos hasta que desapareció, cualquier otra persona, incluidos muchos ninjas más jóvenes de su clan, no habrían podido seguir el ritmo, pero Subyakugan la alertó cuando movió su espada hacia atrás para encontrarse con su corte vertical que tenía como objetivo dividirla por detrás. Sin perder tiempo, hizo su siguiente movimiento. Amaterasu Naruto hizo una mueca mientras sus llamas negras, en lugar de quemarla viva, simplemente parecieron ser absorbidas por su piel gracias al Rinnegan. Mientras la mantenía encerrada, sus tres amigos aparecieron detrás de la reina desatando docenas de cuna y con etiquetas explosivas. El rey se dio la vuelta justo a tiempo cuando las explosiones consumieron a la reina enemiga. No se alegró cuando el humo y el polvo se asentaron solo para ver que Hinata simplemente había creado capas de paredes de tierra para salvarla de la explosión. Sin ningún sello manual. Ahora, ella lucía más que molesta mientras juntaba sus dedos creando tres clones más que saltaron instantáneamente para enfrentarse a sus amigos en un feroz duelo. El rey quería ayudarlos, pero no tuvo más opción que concentrarse en el verdadero enemigo. En un movimiento inútil, la reina enemiga intentó invadir a Naruto con hordas de sus esclavos muertos, pero apretó los dientes cuando el rey les prendió fuego a todos gracias a Amaterasu. Al darse cuenta de que tendría que lidiar con él personalmente sin ninguna ayuda externa, se lanzó contra él. Sus espadas chocaron con un rugido ferroz que hizo saltar chispas por todas partes. Ella se atrevió a mirarlo a los ojos y lo sorprendió aún más cuando su intento de lanzarle un Genjutsu no tuvo ningún efecto. Ella tenía demasiado poder y experiencia para caer en sus trucos. Al menos no todavía. Él paró un corte horizontal de su espada y se agachó para evitar que sus dedos tocaran su corazón. Habiendo recibido información sobre el Byakugan y sus poderes, no estaba de humor para probar su capacidad de dejarlo sin chakra y posiblemente incluso robarle la vida. Solo años de entrenamiento y experiencia le permitieron mantener la compostura mientras ella lo atacaba sin piedad. Para su sorpresa, ella no estaba usando ningún Genjutsu y en realidad estaba interesada en ver su habilidad con la espada. Él solo estaba contento de complacer su deseo, ya que le dio más tiempo para estudiar su estilo de lucha. Hinata esquivó otro poderoso golpe de viento liberado por el Gumbay de Naruto y bloqueó su espada para que no le cortara las piernas. Giró la cabeza bruscamente y apenas esquivó las balas de agua que salían de su boca. Él ya había usado esa pequeña distracción para girar su espada y golpearla brutalmente en la mejilla con su Gumbay, haciéndola alejarse volando. Ella se retorció en el aire con furia y uno de sus brazos se transformó en una docena de misiles, los cuales lanzó hacia él todos a la vez. En lugar de usar su Jutsu de teletransportación, corrió rápidamente hacia la horda más cercana de sus esclavos muertos que actualmente intentaban contener al ejército de clones del rey. Hinata no cedió ni siquiera cuando el primer lote de sus misiles aniquiló a docenas de sus esclavos, si era el precio que tenía que pagar por la muerte de su archienemigo, que así fuera. Pero él superó sus expectativas al esquivar cada uno de sus misiles, lo que a su vez sólo le costó más hombres. Está ahorrando todo el chakra que puede. Chico inteligente. Shinra Tensei. El rey parpadeó cuando la fuerza gravitacional se dirigió hacia él, destruyendo cada centímetro de tierra a su paso. Sabiendo que no tenía otra opción, se vio obligado a saltar a su dimensión espacial y emerger justo detrás de la reina, que ya había anticipado tal ataque, ya que estaba lista para enfrentarlo y se apresuró a abalanzarse. Naruto bloqueó su espada con la suya, pero su puño de chakra atravesó su gumbai y conectó directamente con su hombro izquierdo, lo que lo hizo estrellarse. La ira atravesó su corazón al ver la apreciada arma de su hermano rota, más que eso, su brazo izquierdo quedó flácido gracias a que ella bloqueó varios de sus puntos de chakra. Creyendo que había obtenido ventaja, Inata se quedó atónita cuando Naruto cubrió sus dedos con la cantidad precisa de chakra y miró los puntos bloqueados con la ayuda de su manjequio. Con toques rápidos, logró abrirlos todos y recuperó la sensibilidad en su hombro izquierdo para sorpresa de la reina. Por supuesto, está casado con la maldita Senjus. Su esposa es una de las mejores médicas, debe haberle enseñado cómo contrarrestar mi movimiento después de ver lo que le hizo a su hermano mayor. La única forma de derrotarlo rápidamente era robarle su preciado chakra. A pesar de toda su habilidad y valor, Naruto no tenía reservas tan grandes como Asirama Senjuro Madara Uchiha. Ya había usado bastante para llevar sus fuerzas hasta allí, solo un poco más y finalmente se derrumbaría. Shinzo. Para su total satisfacción, uno de sus dos comandantes principales respondió rápidamente a su llamado y detrás de él llegaron miles de guerreros. La mayoría de ellos eran esclavos muertos, varios eran Nagoromo y Kaguya, algunos Otsutsuki, pero un rostro provocó justo la reacción de Naruto que la reina esperaba. Naruto cerró el puño y comenzó a sangrar mientras entre las fuerzas enemigas veía el rostro familiar de Itama Senju y muchos de los miembros de su clan. Shisui no había dejado de informarle del sacrificio del joven que permitió que el clan Uzumaki y las fuerzas aliadas huyeran. El niño que una vez había sido débil se convirtió en el que salvó miles de vidas. Verlo reducido a esto, si eso no fuera suficiente, vio a cientos de Uchiha muertos como sus enemigos. Su gente. Había muchos otros que reconoció. Ataque, Aburame, Yamanaka, Akimichi, Kurama, Inata vio a Naruto literalmente rechinar sus propios dientes, su único ojo ardiendo con furia peligrosa. Sintió que toda la playa temblaba violentamente y sintió que el chakra del rey se disparaba violentamente. Lo que no había imaginado era que todo el mar retumbaría. Ataque. El comandante Shinzo se dio cuenta de la creciente amenaza y rápidamente dio la orden de enviar a unos cuantos miles de antiguos shinobi contra el rey dragón. Cientos corrieron hacia él mientras cientos de otros hábiles realizaban varias docenas de sellos manuales. El propio rey cargó hacia adelante con una furia justa ardiendo en su único ojo y su espada ancestral ardiendo aún más intensamente. La carga de Naruto ganó un impulso peligroso a medida que se acercaba al ejército de muertos. Una pared de kunai, shuriken y etiquetas explosivas fueron arrojadas inmediatamente hacia el rey y fue entonces cuando el propio rey agarró su propio conjunto de kunai y los arrojó hacia adelante sin esfuerzo. Sin ningún sello, creó cientos de réplicas que no solo derrotaron los ataques dirigidos hacia él, sino que también lograron golpear a docenas de sus enemigos, todos los cuales pronto explotaron gracias a las etiquetas explosivas ocultas en el kunai. Se escucharon gritos estremecedores en el campo de batalla mientras una pared de llamas oscuras de Amaterasu avanzaba quemando a todas las personas que se cruzaban en su camino. Era tan grande y tan alta que no tenía piedad y quemaba a personas vivas y muertas por igual. Aún así, los enemigos del rey eran demasiados y atacaron a él cuando su ataque disminuyó. A cambio, el rey prendió fuego al cielo. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par cuando sintió que el rey dragón literalmente prendía fuego a las nubes con la ayuda de las llamas de Amaterasu. La cantidad de energía que se agitaba en el cielo era increíble y ella voló inmediatamente, momentos antes de que los cielos lloraran. Ella vio a Naruto apretar el puño y luego una luz cegadora explotó sobre la tierra del agua. Kurama parpadeó y abrió los ojos después de lo que parecieron varios largos minutos que en realidad apenas habían sido unos pocos momentos, pero muchas cosas habían cambiado en ese corto periodo. Sus ojos se abrieron cuando vio un enorme cráter nacido en la playa con su arena convertida en negra. También divisó al ejército enemigo desprovisto de unos cuantos miles de sus soldados y una mirada a la arena oscura que yacía en la playa le indicó su destino. Recordó a Naruto luchando solo contra un pequeño ejército enemigo antes de prender fuego al cielo con la ayuda de Amaterasu. Había oído el trueno mientras las nubes gritaban de agonía antes de que un solo relámpago cayera del cielo. Solo que en lugar de que el rayo fuera de color azul oscuro, era negro oscuro. Toda la energía de las nubes convertida en un solo ataque combinado con la velocidad, distancia y devastación de Amaterasu. El resultado final fue la aniquilación total. Ambos ejércitos dejaron de luchar por un momento para presenciar la enorme cantidad de destrucción. Incluso los comandantes de Otsutsuki que lideraban su ejército se quedaron paralizados al ver el destino de sus camaradas. Y por primera vez, su reina parecía desconcertada. Justificadamente, cuando la mirada asesina de Naruto se posó sobre ella. Había llegado demasiado tarde. A pesar de todo su talento, no era más poderosa que la naturaleza. A pesar de sus mejores intentos, no había podido detener ese ataque y había acabado con una gran parte de sus fuerzas. Un flanco entero de su ejército ahora estaba tambaleándose y pronto colapsaría con ese dragón todavía causando estragos en sus cadáveres restantes. Un escenario que nunca hubiera creído posible ni en sus sueños más locos. Sus ojos se encontraron con los del rey y se estremeció al ver el odio puro en sus ojos. Se imaginó a sí misma siendo masacrada de las formas más espantosas. Lo había subestimado a él y a su odio al ver a su pueblo volverse en su contra. Era impredecible, a diferencia de la mayoría de los humanos. Nunca había imaginado que tuviera tanto poder o control, se suponía que era el mejor general. Un maestro de la guerra táctica, mientras que Madara y Asirama eran sus dos luchadores más fuertes. Pero a diferencia de esos dos hombres cuyos poderes eran legendarios, Naruto tenía un poder propio. Incluso ahora no podía decidirse a adivinar su siguiente movimiento. Él nunca gritaba ni se enfurecía, nunca dejaba ver sus emociones ni siquiera en las situaciones más desesperadas, era silencioso como un susurro cuando atacaba y nunca les daba tiempo a sus enemigos para contrarrestar sus movimientos. Shinzo y su pequeño ejército nunca tuvieron ninguna oportunidad, ya que todos se convirtieron en cenizas. El hecho de que el rey ni siquiera hubiera perdonado a Itama Senju fue una prueba contundente de su falta de piedad o vacilación. Acababa de matarlos a todos. Y ahora esos ojos asesinos la miraban fijamente. Tenía que detenerlo. Jutsu convocando. Naruto jadeó con fuerza mientras su cuerpo aún se recuperaba del impacto de haber aplicado tan rápido el camino Raijin, trueno divino. Era uno de sus Jutsus que más chakra consumía y que se volvía aún más letal por la velocidad de su ejecución. El resultado había sido la aniquilación completa de sus enemigos, pero le había costado caro. Sus músculos le dolían mientras su cuerpo intentaba reducir el impacto de tanto chakra agotándose de una vez. Ya había usado bastante para transportar a su ejército hasta aquí y luego luchó contra la reina y sus fuerzas. Sin embargo, ella no parecía estar herida. Ahora, él observaba cómo ella desataba un ejército de peligrosas criaturas invocadoras contra él. Todo el grupo era extraño. Un perro gigante, un pájaro gigante con pico perforado, un rinoceronte furioso, un buey peligroso, incluso un cien pies, un panda y un crustáceo. Eran tan grandes que sabía que no podía luchar contra todos ellos al mismo tiempo. Estaban cayendo hacia él y rápidamente reunió otra ola de su chacra. Solo para ver cómo los cielos sobre él se incendiaban en llamas abrasadoras mientras Ryu consumía todo. El dragón de escamas verdes rugió furiosamente mientras sus llamas atrapaban al buey y al panda. Las criaturas gritaron de agonía, pero fueron silenciadas instantáneamente cuando otra ola de fuego las consumió. Las invocaciones restantes se dispersaron para evitar la peligrosa masa voladora de la muerte. Naruto no pudo evitar sorprenderse por las acciones del dragón. Le había ordenado a la criatura que destruyera al ejército de Otsutsuki, pero éste había superado esa orden dada por un manje que hoy acudió a su rescate. Realmente era una bestia aterradora, ya que descendió del cielo y atrapó al crustáceo en sus fauces, aplastándolo hasta matarlo antes de tragarlo mientras desaparecía en una enorme columna de humo. El dragón fue atacado de repente por vientos peligrosos, cortesía del pájaro picudo que volaba sobre él. Pero las escamas de la bestia resistieron y pronto el dragón encontró a la criatura que tuvo el valor de atacarlo. El pájaro picudo intentó huir, pero el dragón fue más rápido y prendió fuego a su enemigo. Ver cómo esa invocación se desvanecía en una nube de humo fue una visión satisfactoria. El dragón dio un círculo antes de aterrizar junto a él de manera protectora, extendiendo sus grandes alas y lanzando un grito de batalla que detuvo momentáneamente al perro de tres cabezas, panda y cien pies. Las únicas tres invocaciones que aún estaban con vida. Ni un segundo después, las tres bestias gritaron de una agonía insoportable y se derrumbaron. Segundos después, las llamas oscuras de Amaterasu brotaron de sus entrañas y consumieron también sus cuerpos externos. Naruto sintió un dolor punzante en su único ojo mientras un torrente de sangre le bajaba por la cara. Cayó sobre una rodilla y tuvo que agarrarse a Dawn para sostenerse mientras el dolor consumía su cuerpo. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el camaleón oculto emergió de las sombras, su cola larga y monstruosa parecida a una serpiente se estrelló contra la cara del dragón y envió a la bestia a estrellarse. Rugió una enorme columna de humo púrpura y Naruto supo que era peligroso si lo atrapaban. Pero antes de que pudiera moverse, una cola pegajosa pero fuerte emergió del humo y lo envolvió en un agarre de tornillo de banco. Estilo de viento. Huracán. Estilo fuego jutsu bola de fuego. Una ráfaga de viento potente pasó a su lado y chocó directamente con el humo que se acercaba, dispersándolo fácilmente. Ni un segundo después, docenas de bolas de fuego descendieron del cielo directamente sobre el camaleón expuesto. Un rápido corte de la espada hizo que la lengua de la criatura se cortara, separando al rey atrapado de su agarre. Las bolas de fuego dieron en el blanco y, por la enorme columna de humo que se formó, todos supieron que la bestia estaba acabada. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Naruto mientras sus tres amigos tomaban posiciones a su alrededor. Mikoto limpió la sangre del camaleón de su espada de un solo tajo, mientras que Shisui y Tachi agarraron a su amigo por los hombros para mantenerlo firme. Antes de que pudieran decir algo, vieron como los ojos de Naruto se agrandaban con horror mientras los empujaba y ya estaba tejiendo sus manos a través de varios sellos manuales. Shinra Tensei. Kakashi Atake agarró su tanto con fuerza mientras sentía que la tierra debajo de él temblaba. Al mirar a sus hombres, vio que ellos también sentían el poder que se acercaba hacia ellos. Si los rugidos no eran lo suficientemente aterradores, entonces la ola de oscuridad que se precipitaba hacia ellos era suficiente para poner nerviosos incluso a los veteranos más endurecidos. Podría estar equivocado, pero fácilmente divisó a miles corriendo hacia él. Quizás unos 10.000 fuertes. Su único consuelo era el hecho de que las fuerzas enemigas confiaban en su superioridad numérica y habían decidido atacar a través de sus líneas del frente en lugar de rodear la barrera por los cuatro costados. Esto había obligado a Danzo y Mifune a reunir a todas sus fuerzas en el flanco norte. 220 contra 10.000. Los hombres y mujeres estaban sombríos y algunos incluso imaginaban que la única forma en que tantos enemigos podrían haber llegado hasta allí sería con la mera posibilidad de que su rey muriera en batalla. Pero Danzo se apresuró a señalar el portal espacio temporal aún abierto en sus líneas traseras y que sólo podría funcionar en caso de que el rey siguiera luchando. Les dio esperanza a los hombres justo cuando Danzo se puso delante de ellos. Incluso si Danzo tenía el mando sobre los luchadores, el joven Shimura había cedido ese papel al más experimentado Anzo, que había vivido dos décadas de la era de las guerras de clanes. Intentarán atacarnos en múltiples oleadas, pero los retendremos, ordenó Anzo, sin rastro de duda o vacilación en su voz grave. El comandante mayor se sintió complacido cuando escuchó el claro golpe del puño cerrado al chocar contra la armadura. Al mirar a los ojos a estos guerreros, Anzo comprendió por qué Naruto sólo quería que aquellos dispuestos a arriesgarlo todo fueran parte de esta misión. No se obtendría honor ni gloria de esta batalla, sólo la muerte. Sólo aquellos con un corazón fuerte y una mente decidida podrían tomar esa elección. Danzo toma el mando del flanco izquierdo. Kakashi mantiene el flanco derecho. Ambos muchachos asintieron rápidamente mientras tomaban sus respectivas posiciones en el campo de batalla. Si por casualidad el enemigo lograba atravesar o intentar alcanzar la barrera desde otras direcciones, entonces Anzo tenía su peligrosa salamandra escondida para lidiar con la situación. La bestia era apenas visible y haría bien en aplastar a cualquiera que intentara destruir la barrera para alcanzar a los Uzumaki que intentaban hacer estallar a las bestias de cuatro colas. Kakashi no se atrevió a mirar hacia el interior de la barrera a esa masa creciente de chakra violento. Podía sentir su poder incluso desde allí y sintió que sus huesos temblaban mientras intentaba imaginar lo que le haría una vez que explotara. Simplemente desaparecería de este mundo junto con un continente entero. El enemigo también sintió ese peligro, por lo que la primera oleada cargó contra ellos sin más demora. La batalla había comenzado. Pergaminó. Gritó Kakashi. Gritos similares fueron emitidos por Anzo, que comandaba el centro de su formación, y Danzo, que estaba en el flanco izquierdo. Docenas de ninjas en sus filas traseras sacaron múltiples pergaminos de sus fundas y saltaron alto en el aire. La primera ola de pergaminos desató una lluvia de kunai que volaron alto en el aire antes de aterrizar en el campo de batalla. Docenas y docenas de explosiones atravesaron las filas enemigas, pero apenas tuvieron efecto, ya que su ataque nunca vaciló. Incluso más filas enemigas cayeron presas de las trampas mortales que Kakashi y sus hombres habían colocado bajo tierra. Cientos de enemigos perecieron, lo que hizo que su ataque fuera detenido. Sus filas se separaron hasta que dos docenas de Otsutsuki dieron un paso adelante, lo que llevó a muchos de los ninjas aliados a dar un paso atrás. Su infame Dojutsu se manifestó en sus ojos y Kakashi sintió instantáneamente la enorme acumulación de chakra. Samuráis, al frente. Muro de escudos. Rugió, y se alegró de que los veteranos avanzaran formando la primera línea y unieran sus escudos. Usuarios del estilo tierra, formación Z. Gritó Kakashi. El propio Kakashi realizó una serie de sellos manuales junto a otros tres docenas de ninjas en el centro de su formación antes de que todos golpearan sus palmas contra el suelo. Ocho triagramas. Muro de palma de aire. Los Otsutsuki desataron su ataque mientras una fuerza masiva de chakra letal cargó hacia adelante en una ola rugiente que aplastó rocas, rocas y la tierra misma en su camino. Estilo tierra. Múltiples muros de tierra. Kakashi y sus hombres erigieron al menos una docena de grandes muros de tierra que cubrían toda su formación e hicieron muecas cuando sintieron que sus defensas eran destruidas una tras otra. Afortunadamente, su último muro de tierra logró detener el ataque, aunque por poco. Una densa niebla comenzó a extenderse por la zona mientras los rugidos de miles de fuerzas enemigas resonaban en todo el valle. El último muro de tierra se derrumbó y, para sorpresa de todos, los comandantes de Otsutsuki lideraron la carga, lo que solo demostró lo desesperados que estaban por detener a los ninjas. Uchias. El último de los descendientes del dragón dio un paso adelante con el ataque listo. Estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego. Kakashi observó como el último de los guerreros Uchiha incendiaba todo el campo mientras un furioso infierno de llamas se dirigía hacia el ejército de Otsutsuki con la intención de quemar a todos vivos. En represalia, las fuerzas enemigas se unieron para desatar su propio tsunami de agua que chocó contra el tsunami de fuego. En el caos, Anzo se volvió hacia sus guerreros samuráis con su malvada guadaña ardiendo con chakra. La infantería samurái sacó sus propias espadas, que brillaban con su propia energía interior. Juntos, como uno solo, rugieron y atacaron. Corte divino. Kakashi observó como los samuráis liberaban ondas de chakra mezcladas con chakra de viento, fuego y rayo que cargaban directamente contra las filas enemigas provocando gritos de dolor. Danzo, libera las fuerzas aéreas. Tenemos que mantenerlas alejadas de nosotros el mayor tiempo posible. Ordenó Anzo. Entendido, mi señor, respondió el heredero Shimura. Danzo desató una corriente de relámpagos desde una de sus manos hacia el aire, lo que provocó que un grupo de halcones descendiera de los cielos. Los pocos namikaze que habían participado en esta misión desataron sin piedad su carga de cientos de explosivos justo encima de las fuerzas enemigas expuestas. El campo de batalla cobró vida cuando las explosiones desgarraron a vivos y muertos por igual, y sus gritos resonaron a lo largo y ancho para que ambos bandos los oyeran. Sin querer dar cuartel al enemigo, Danzo tomó el mando de sus filas de retaguardia mientras los especialistas en estilo tierra hacían su siguiente movimiento. Estilo tierra. Bombardeo pesado. Los ninjas crearon rocas del tamaño de casas pequeñas y pronto las lanzaron por el campo en medio de las fuerzas enemigas desorganizadas. Estaban causando un gran daño, pero Kakashi olió varias formas que se acercaban desde la niebla. Miró a Anzo, quien asintió con la cabeza en confirmación, lo cual era todo el permiso que Kakashi necesitaba. Uchias y Senjus, conmigo. El último hijo vivo de Sakumo Ataque avanzó con los guerreros más hábiles de dos poderosos clanes a sus espaldas. Ya podía distinguir las siluetas de los comandantes de Otsutsuki corriendo hacia ellos. Tenían que ser derrotados porque si tan solo la mitad de ellos alcanzaban su formación, el combate cuerpo a cuerpo provocaría que los ninjas sufrieran graves bajas. Un precio que no podían permitirse pagar bajo ninguna situación. Afortunadamente, el rey Naruto había previsto muchos de estos escenarios y había preparado a todos y cada uno de sus hombres para ello. Por eso no hubo pánico ni vacilación innecesaria en los corazones de la vanguardia de Kakashi cuando estaban a punto de enfrentarse a su temido enemigo. Detrás de ellos, sus camaradas seguían manteniendo a la mayor parte del ejército enemigo bajo intensos bombardeos desde tierra y aire. Se trataba de un nuevo concepto de artillería terrestre y bombardeo aéreo que se había inventado durante esta guerra y que podría dar a su bando una pequeña ventaja frente a su abrumador enemigo. Sonrió cuando varios cientos de Shuriken y Kunais pasaron zumbando junto a ellos gracias a la precisión de los guerreros Uchiha, lo que hizo que el Otsutsuki que cargaba se detuviera abruptamente y girara de repente a gran velocidad expulsando una gran cantidad de chakra que destruyó cualquier ataque que los hubiera lastimado. Pero también les dio a Kakashi y a los Senjus unos preciosos segundos para cerrar la distancia por completo. Raikiri. Uno de los Utsutsuki acababa de terminar su defensa rotatoria cuando una lanza de relámpagos salió disparada del brazo izquierdo de Kakashi. Se las arregló para esquivar un poco y así evitar que su corazón fuera atravesado, pero el ataque aún impactó en su pecho, lo que le hizo toser sangre. Kakashi nunca le dio cuartel a su oponente mientras cargaba contra él con su tanto y le cortaba la cabeza al sorprendido Otsutsuki. Su victoria le valió la ira de otro Otsutsuki cuando la guerrera apareció instantáneamente dentro de su espacio y le propinó una palmada aplastante en el pecho a Kakashi, solo para gritar de agonía cuando el ataque se disolvió en un rayo y la electrocutó en el proceso. El verdadero Kakashi emergió de debajo del suelo y la partió en dos sin piedad. Se arriesgó a echar un vistazo al campo de batalla y se estremeció al ver 4 Senjus y 3 Uchiha muertos en el suelo. Los restantes estaban haciendo todo lo posible por asesinar a 16 Otsutsuki, pero solo estaban haciendo un progreso mínimo. Dos Otsutsuki también yacían muertos en el campo, así que al menos sus camaradas no habían muerto en vano. Kakashi se estremeció cuando algunos Otsutsuki se alejaron de las líneas del frente y en su lugar desataron sus letales ataques de palma de aire al vacío directamente hacia los cielos. Dos de los pájaros invocadores fueron asesinados instantáneamente, lo que llevó a que sus respectivos jinetes Namikaze cayeran a una muerte espantosa en el suelo. Los tres jinetes Namikaze restantes no dejaron que su dolor dominara su racionalidad y, en cambio, se distanciaron a través del campo de batalla para causar estragos en las fuerzas enemigas, en un área donde los Otsutsuki no podían alcanzarlos. Pero sus defensas se estaban debilitando, y una prueba clara de ello era el renovado asalto del ejército de Otsutsuki. Al frente del asalto estaba la loca Kaguya, cuyos ojos sedientos de sangre desconcertaron a Kakashi, que vio la locura absoluta en ellos. Agarró su tanto con fuerza mientras recordaba la promesa que le había hecho a su rey. Mordiéndose el pulgar, realizó una rápida serie de sellos manuales. Jutsu convocando. Seis de los Otsutsuki gritaron de dolor y sorpresa cuando los feroces perros ninja aparecieron a sus pies y les clavaron sus afilados dientes en la carne y el hueso. Ese lapso momentáneo fue suficiente para que los guerreros Uchiha y Senju atravesaran con sus espadas a sus enemigos. Sus cabezas rodaron al suelo, lo que provocó una fuerte ovación de las fuerzas ninja restantes en la retaguardia. Los últimos diez guerreros Otsutsuki se miraron entre sí antes de simplemente retirarse a su ejército cargando, contentos de que sus números superiores abrumaran al enemigo. Kakashi se paró sobre un perro de tres cabezas invocado y observó como el resto de los Uchiha y Senju sobrevivientes se reunían a su alrededor. Una sonrisa burlona adornó sus labios mientras no podía evitar admirar la ironía, toda su vida los miembros de su clan habían servido a ambos clanes y hoy él, el hijo de un señor menor, los estaba liderando en la batalla. Kakashi, reagrupaos. A pesar de su deseo de luchar, el guerrero ataque obedeció la orden de Anzo y se retiró junto con sus combatientes sobrevivientes a sus propias filas. Echó un vistazo al flanco izquierdo y vio que Danzo también había convocado a su propio compañero, Baku. Incluso Anzo había montado en su propia salamandra mientras el resto de sus hombres se preparaban. No pasó un momento cuando el enemigo estaba sobre ellos. Mantenga la línea. Mikoto abrió los ojos con cautela y miró a su alrededor con vacilación para ver a sus otras dos amigas haciendo lo mismo. Las tres se quedaron sin aliento cuando vieron el estado del campo de batalla. Su ejército estaba casi acabado. La playa se había convertido en una fosa común donde miles de clones ninja junto con las fuerzas de Otsutsuki habían sido aplastados hasta morir. Pero mientras los clones morían, los muertos se levantaban de nuevo. Solo dos mil clones habían sobrevivido al devastador ataque y ahora miraban con horror como su enemigo reunía sus fuerzas para rodearlos por todos lados. Mirando hacia adelante, Mikoto vio que Naruto era la única razón por la que habían sobrevivido mientras su rey estaba frente a ellos para protegerlos de ese ataque con la ayuda de la apertura de una dimensión espacio-temporal perfecta. Pero cuando vieron al Kyuubi tendido bajo las rodillas de la reina Otsutsuki, supieron que todo había terminado. Naruto había visto a su enemigo usar su ataque gravitacional para destruir la mayoría de sus fuerzas, usando la conmoción y el asombro, tiró del Kyuubi hacia ella con la ayuda de su Rinnegan perforando a la bestia por todo el cuerpo con la ayuda de sus varillas de chakra. La diferencia de poder y fuerza era demasiado grande para que pudieran ignorarla por más tiempo. Naruto, aléjate, de, aquí, sálvate, a ti mismo. Instó la bestia, mientras dos varas más perforaban su abdomen, pero esperaba que su amigo lo escuchara. El comandante Mifune y las fuerzas clon restantes comenzaron a retroceder para tomar posiciones defensivas alrededor de su rey y sus amigos. Observaron como el enemigo los atacaba por todos lados y los atrapaba de manera efectiva. Fue el final. La guardia real se acercó a su amigo y rey solo para verlo agarrar con fuerza su espada ancestral. El dragón herido también chilló enojado mientras los enemigos se acercaban cada vez más. ¿Cuáles son sus órdenes, mi rey? Preguntó Shisui con calma. Obtuvo su respuesta cuando un monstruoso chakra estalló en el campo de batalla. Déjamelo a mí un rayo de chakra dorado atravesó los cielos oscuros y los océanos temblaron cuando una forma enorme se elevó de la tierra. Inata Otsutsuki entrecerró los ojos con ira e incredulidad cuando surgió la monstruosidad. El dragón solitario se había fusionado con la entidad con todo su cuerpo cubierto por una armadura dorada oscura. Sus grandes alas se extendían desde la espalda del guerrero humanoide y en su mano derecha sostenía una espada celestial que era la verdadera extensión de Daun. Incluso Kurama, a pesar de su dolor, se sintió aliviado al ver renacer al Susanoo. Era inquietantemente similar al que había manejado Indra en su época, con su torso, brazos y piernas en forma humana mientras que su cabeza era la de un dragón. La cantidad de chakra que poseía esta entidad fue suficiente para hacer que incluso las fuerzas de Otsutsuki dieran un paso atrás. ¿Cómo puede crear esto con un solo manjequio? Es imposible, pensó Inata con incredulidad. Ella entrecerró su Byakugan y vio la enorme cantidad de chakra que no solo se había formado sino que hizo que este Susanoo fuera proporcionado en parte por el chakra de Naruto y el otro por Indra, así como el chakra almacenado de cada líder Uchiha en el propio Daun. Ella no se enfrentaba a un solo hombre, sino a un clan entero a lo largo de generaciones. Ella lo miró a los ojos y se estremeció cuando ese ojo solitario la miró asesinamente y cuando la bestia rugió, la tierra del agua tembló. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.